Nadie nos dijo que fuéramos Nadie nos dijo que lo intentáramos Nadie nos dijo que sería fácil Alguien dijo que somos nuestros sueños Que si no soñamos, estamos muertos Nuestros pasos siguen el instinto que nos lleva a lo desconocido No miramos los obstáculos que hemos superado Sino aquellos que vamos a superar No se trata de ser los más rápidos Los más fuertes O los más grandes Se trata de ser nosotros mismos No somos ni corredores Ni alpinistas Ni esquiadores Ni tan solo deportistas Somos personas No estamos seguros de conseguirlo Pero estamos convencidos de conquistar la felicidad ¿Qué buscamos? ¿Quizás vivir? ¿Qué buscamos? ¿Qué buscamos? ¿Qué buscamos?